El Chaman Mi Marbel Y entre todos haremos de nuestra comunidad un hogar fraternal de miembros espirituales amantes del chamanismo y el esoterismo Según el nivel que elijáis tendréis unas ventajas sobre los otros Vamos a formar parte Tú puedes apoyar esta hermosa causa Recuerda que este es tu canal espiritual Gracias y bendiciones Nivel 1 De pequeños altamontes Insignias de fidelización Emojis Chas en directo Exclusivo para miembros Vídeos exclusivos de tarot mensual entre otros Prioridad al responder a comentarios Encuestas exclusivas para miembros Nivel 2 Actualizaciones de fotos y estados Vídeos exclusivos para miembros Vídeos exclusivos para miembros Emisiones en directo exclusivas para miembros Nivel 3 Grandes chamanes Insignias de fidelización Los miembros Los miembros recibirán una insignia especial Que se mostrará junto a sus nombres de usuario Emojis Emojis Podrán usar emojis que tengo personalizado según su elección Chat en directo exclusiva Chat en directo exclusivo para miembros Vídeos exclusivos de tarot mensual entre otros Subiré vídeos de los signos del zodíaco mensualmente Que sólo podrán ser vistos por los miembros de mi canal Estos vídeos exclusivos los añadiré automáticamente a una lista de reproducción especial en la página de mi canal Para que a los miembros les sea más fácil encontrarlos Prioridad al responder a comentarios Responderé primero a los comentarios de los miembros según el orden de nivel Gracias al apoyo que están dando Son merecedores de que les preste mi atención Encuestas exclusivas para miembros Recibirán encuestas para saber qué opinan Para ayudar a mejorar el grupo Ideas que sirvan para tomar sabias decisiones sobre mi canal U ofertas para miembros También nos servirán para divertirnos un poco Ya que cada comentario es valioso para mí El sólo hecho de saber que cuento con personas Que forman parte de mi toma de decisiones Es una bendición muy grande Acceso anticipado a vídeos nuevos Proporcionaré a los miembros de mi canal El acceso anticipado a mis próximos vídeos Es decir, antes de publicarlos para el resto de usuarios Ya que me hace ilusión que sean ellos quienes me están apoyando Se gocen de este privilegio en ver mis estrenos anticipadamente Menciones a los miembros Podré mencionarlos con frecuencia en mis vídeos o emisiones en directo Les daré la bienvenida a los usuarios Que se hagan miembros durante una emisión en directo Para agradecerles por su apoyo Actualizaciones de fotos y estados Publicaré fotos o actualizaciones de estado en la pestaña comunidad Que sólo podrán ver los miembros Publicaciones exclusivas para miembros Para informarles sobre contenido que acabo de subir O que vaya a subir próximamente Videos exclusivos para miembros Subiré vídeos que sólo podrán ser vistos por los miembros de mi canal Vídeos privados Reportajes de fotos Contenido entre bastidores Secuencias inéditas Versiones preliminares Tomas falsas Vídeos o emisiones en directo Estos vídeos exclusivos Los añadiré automáticamente A una lista de reproducción especial En la página de mi canal Para que a los miembros les sea más fácil encontrarlos Vídeos exclusivos sobre la lectura del tabaco O puro Entre bastidores Inéditos Emisiones en directo Exclusivas para miembros Intentaré hacer una emisión al mes en directo En exclusiva sólo para mis fans más incondicionales Para que juntos podamos disfrutar de una versión más cercana Y de esta manera aprovechar el preguntarles ¿Qué tipo de contenido o ventajas le gustaría ver en un futuro? Contacto en las redes sociales Lo seguiré o mencionaré en una de mis redes sociales a elegir En Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter El canal de YouTube de El Chamami Marbel O el canal de Senda Espiritual Pinterest En la pestaña de mi comunidad Podremos interactuar Y concretar donde Os sigo o menciono Explicación detallada sobre la evidencia del tarot Os explicaré más detalladamente sobre la lectura del tarot y del tabaco o puro Sorpresas Al ser una sorpresa no se vale decir de qué se tratan Solo de que serán muchas Y sobre la marcha Tendréis la oportunidad de ver contenido especial Y privado sólo para miembros Chat en directo Podréis hacer preguntas Y seréis atendido con la mayor brevedad Sobre el resto Aprenderemos juntos Y sin importar el lugar donde os encontréis Podréis contar con este servidor Que en la medida de lo posible Os estaré entregando mucho contenido Para crear una familia espiritual Y llegar a alcanzar Ser grandes chamanes Os estoy preparando vídeos especiales De entre ellos Tengo en edición Las impactantes profecías Del Chamami Marbel Para el año 2022 al 2025 No apta para cardíacos Solo para hermanas y hermanos Con algo de conocimiento espiritual Estaré subiendo mes a mes Los horóscopos de todos los signos del Zodíaco Haremos por lo menos un chat mensual Para comunicarnos de una forma más directa Recibiréis enseñanzas espirituales Enseñanzas espirituales Orientaciones Orientaciones Consejos Y subiré Contenido de todos y cada uno De las herramientas E implementos Que vamos a utilizar Para nuestro recorrido espiritual Se os enseñará A realizar rituales Más específicos Más fuertes Y de gran variedad Podréis hacer uso de los stickers Y emojis En los chats En directo Y en los estrenos Todo esto irá en función De la cantidad de miembros del canal Que seamos Del tipo de nivel Que elijáis apoyar Para avanzar Crecer en sabiduría En conocimiento En amor Y paz Me gustaría poder empezar Con un mínimo de 12 miembros De mi canal Para poder dar comienzo Con todas las enseñanzas Así que os ruego Un poco de paciencia Mientras os sumáis A esta bella causa Chamánica Así mis queridos hermanos Ahora que ya habéis encontrado Este hogar espiritual Que hoy Os abre las puertas De par en par Y como bien decía Nuestro hermano mayor Jesús En Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 20 He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo En Juan 8.31.32 Reina Valera 1960 Dice Dijo entonces Jesús A los judíos Que habían creído en él Si vosotros permaneciéreis En mi palabra Seréis verdaderamente Mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Mi deseo es poder transmitir Mis conocimientos místicos Espirituales Chamánicos Y esotéricos De todo el recorrido Que llevo conmigo Pero quiero entregarlo A las personas correctas A quienes de verdad Sientan el llamado Desde lo profundo De sus corazones En la búsqueda De la libertad De la verdad Quienes buscan Que se les hable Sin tapujos Sin vendas Sin miedo En fin Como bien decía Jesús En Mateo 22.14 Porque muchos son llamados Y pocos Escogidos Si te sientes tocado En tu corazón Y crees que quieres Hacerte miembro De mi canal Y experimentar un mundo De aprendizaje espiritual No te lo pienses más Y elige el nivel Con el cual deseas Contribuir Y si aún Tienes dudas Mira lo que dice Jesús En 2 Corintios 9.7 Cada uno De Como propuso En su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios Ama al dador alegre Aquí os dejo pues Todo Lo concerniente A los diferentes Tipos de niveles Para que elijáis Y me apoyéis Y entre todos Podamos hacer De esta hermosa causa Un gran Hogar fraternal Espiritual Lleno de conocimiento De sabiduría Y de mucho Aprendizaje Os amo En el amor Del Señor Y espero verlos Muy pronto Unidos a este canal Como miembros Y mi deseo Es verlos A todos Ustedes Hermanas y hermanos Del canal El chamán Mi Marbel Para que estas enseñanzas Sean entregadas A personas Con un corazón Dispuesto A atender A aportar A ayudar Y a ser ayudados Que así sea Muy buenos días Muy buenas tardes Y dulces lunas Para todos Mis pequeños Altamontes Seguidores de la luz Y grandes chamanes Bendiciones Hasta la próxima